Ustedes, los problemas ustedes empiezan ahora, cariño, el problema, que los problemas ustedes empiezan ahora a hacer, ahora que empiezan los problemas, porque hoy hay unos cubanos que van a, bueno, ya me enteré, el día veintipico, ahora de enero, hay huelga por todas las embajadas en el mundo rusa, en contra de los militares rusos en Cuba y en Venezuela, lo que le van a poner Canel, Maduro y Ortega, lo que le va a caer a ustedes, wow, Saoco, a la tumba ahora, lo que le van a poner, vaya, así es como me gustan los cubanos, a defender nuestra soberanía y nuestra patria, eso, somos nosotros, así, ese es el verdadero cubano, ese, el que ama profundamente lo que es, el terruño, pedacito de tierra que todos cargamos en el corazón, por el cual todos latimos, unísima, unísimamente, unánimemente todos latemos hacia ese lugar, desgraciadamente los que la quieren vender y usurpan, su corazón late hacia otro lugar, hacia el moni, pero fingen que su corazón late hacia el terruño, hacia las tres listas azules, dos listas blancas, un triángulo rojo y una estrella solitaria, Canel, nosotros no pertenecemos a la federación rusa, en nuestra bandera no hay un águila con dos cabezas y dos coronas, ni un escudo, ni nada por el estilo, ni nuestro sistema se viene de un sistema zarista, ni nada de eso, no nos pertenece, ni la matiulca es nuestra ave nacional, así que pónganse, si ustedes se quieren vestir de matiulca, tú, Canel, Raúl, ustedes saben que se la quieren seguir poniendo la matiulca, se la viste y se ponen uno dentro del otro, a ver cuánto caben dentro del marrero, ustedes digo dentro del marrano, porque está, que por favor la vida, es lo que le falta de poco para convertirse en la rueda de un tractor, si ustedes lo ven ayer en eso de las leyes cubanas, de los que salió el del Tribunal Supremo de Guernabana, hablando, nacional, hablando que las leyes, el año jurídico, el año jurídico, si ustedes lo que han cometido en justicia, bastante, bigotú, que para eso es que tienen un eco de barrendero ahí, sofeón, el año jurídico de la República de Cuba, en la cual trabajaremos, en el respeto de nuestro joven y las leyes, que las cuales soberanas. ay mí, ustedes son unos guayabitos, que están en candela, por favor la vida, ahora en el mundo es así, ahora la gente dice que los guayabitos son ratas, y que las ratas son guayabitos, y los gatos se queden perros, y los perros se queden gatos, y así es la vida, y así es la vida, el mundo está al revés. El comisario se ha dicho, se van a lucir en los aeropuertos, con todo el que llegue allí ahora, y con eso es la carta de invitación, y se van a lucir, bueno, eso es para que no vayamos, ni para que nadie salga, eso es para que nos sigamos tirando al mar. Más muertos, más comida para los tiburones, más muertos para el océano, más familia en sufrimiento, y más familia separada. ¿Quiénes nos separan? La dictadura. ¿Quién nos separó? ¡Reconyungimiento familiar! ¡La visa de la familia abogada! Tienen tanto deseo de que le den de todo, pero hacen todo para que no le den nada. ¡Hijo de cosas! Seguro, abajo la dictadura, toda la dictadura de cualquier color. No se me dejen dar, no se dejen engañar, miren para dónde van los temas, ya ustedes saben cómo es la talla. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Oyeron? Como dice una vieja canción, es Crazy Man saludando a los rappers, ¿qué pasa que tu lírica no tiene voltaje? Yo predico para el gueto a los que meten con la fe, yo no quiero ser marcado con la 666. Es Crazy Man saludando a los rappers, ¿qué pasa que tu lírica no tiene voltaje? Yo predico para el gueto a los que meten con el fe, yo no quiero ser marcado con la 666. Tú eres mi paisano, che, que eso siempre dicen. Y son los primeros que apoyan palabra directa para que me pisen. Dicen ellos que siempre serán los mejores. Se ponen caretas a la maquillaje, seguía que esos rapeadores. Ya ustedes saben, patria y vida, mi hermana. Quiero, quiero fumarme un cigarrito, pero ando con calma. Fíjate que usted no me ven ya que ni que fumo casi. Y así me paso el día entero a veces con el cigarro en la mano dándole vuelta para encenderlo. Ya cuando vengo a encender, dos, tres patas, lo siento tan fuerte y se me quita el vicio. A veces me fumo un cigarrito lo que me da, me da taticar ya y ya le he cogido hasta miedo. De verdad, parece que he fumado tanto, parece que ya he fumado tanto que ya los pulmones me están diciendo que se finí, que pare. El coco no tiene agua, no tiene masa, no tiene nada. Ya no tiene nada. No le queda nada. Y Venezuela está en candela. Maduro. Qué plomas son el ELN contra la FARC. Y si la FARC se mete, pues también va a cogerlo de ella también. Eso le pasa a ustedes por andar de sociópatas. Querían plata, dinero fácil. Te barataron sin duda y te romperon tú un país para esa porquería. Bueno, ahí tiene. Los problemas, ahora empiecen a luchar para que lo empiecen a sacar, que el trabajo le van a dar. Busquen cooperación internacional para que se quede toda esa gente y sobre todo a los más peligrosos que están en la región. Ya ustedes saben lo que no creen, lo que hablan de Dios y dicen que aman pero odian más bien. ustedes saben iraní es por allá. Están por allá. Venezuela también y hay que tener cuidado. Mucho ojo, familia. Mucho ojo que la zona está caliente. La zona está caliente. ¿Oíste? La zona está caliente. y después les voy a hacer unos comentarios de lo que oí sobre lo que puede pasar en Estados Unidos si se marean. Oyeron? Si se marean, porque hay un plan grande. pónganse para esto después no se lamenten. La zona en candela en candela. Bueno, tiene que juntarse Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Bukele, no sé, hizo una cosa con Enrique y con Héctor pero no sé con los demás que quiera hacerlo. Me parece que quiera dar mucho la mano. Ustedes saben cómo es. Ojo con el chicharrón también. México no contemos con él porque lo anda por otra cosa. Pero tenemos otros que sí podemos contar con ellos. Y sobre todo Europa que le ha dado mucha ayuda a la dictadura en Cuba y mira la dictadura en Cuba para lo que se prestó. Ahora que Europa tiene que reclamarle para que Putin no diga más ni canciller ruso que son pueblos soberanos que pueden decidir. Ya nosotros el pueblo cubano decidimos lo que queremos. Canel no es que manda en Cuba. En Cuba mandamos los otros, los cubanos, el pueblo. A ustedes allí como belicitas no lo queremos. Oye, ya tenemos experiencia con ustedes. Sí, la Europa es cómplice pero en esta está afectada y si quieren que sigan de cómplice con la dictadura en La Habana que siganle dando, que le sigan dando, que le sigan dando para que lo sigan chantajeando. Nosotros vamos a vencer de esta causa y vamos a salir airosos de esta causa. Chau. 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 Gracias.